¡Tocan y man esta batalla, loco! Dale, 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 ¡cayú! ¡Cuánto amor, cuánto cariño aquí! Pero van a haber 60 segundos en que no va a haber amor. 60 segundos en que no va a haber amor. Igualmente, rey. Estamos listos. Cachifún para saber quién parte. Comienza Joker, termina, acertijo. ¡Vamos! ¡Atenea, cuando quieras! ¡Atenea está en el ritmo! ¡Atenea está en la casa! ¡Ah, ah, ah! ¡Mana arriba, mano arriba, todo el cypher! ¡Mana arriba, mano arriba, todo el cypher! ¡Seo, seo, se lo damos en... ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! No pasaste ni el proceso clasificatorio. Vas a perder con alguien que ganó, es obvio. Porque yo sí fui al sur, representando a los penquistas y escuchando algo del demonio. No lo puedes ver, hermano, porque clavo relax dentro de la base para crear escuelas. Yo te enseñé, yo te coloqué la escuela. Todo asesino tiene su acapella. ¡Oye, niño, no me va a ganar! ¿Tú crees que aquí no vas a ser bipolar? Ahora se pone a reír, ahora me quiere copiar. Porque siempre sorría el Joker y lo quiere hacer igual. Oye, bro, mira cómo se la aclapé. Ténete, porque yo le entré el beat, le exploté. Porque yo siempre te tiré un poco de frío. ¡Hijo de puta, párate, a ver! Y rapea así, ni cagando. Porque nunca ha rapeado. De hecho, nunca le dieron las bolas para representar la octava zona. Le prestaba mi parlante pa' rapearnos, duró media hora. ¡Última! Así se tiran los minutos. Hoy día a Goku no le va a ganar Naruto. Así que esto es un saludo para el coquercito. En honor al año pasado mató otro favorito. ¡Tiempo! Acertijo, ¿están listos? ¿Están listos? ¡Atenea, lánzala! ¡Van arriba! ¡Van arriba! ¡Van arriba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Seo! ¡Seo! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! Mucho grito, pero yo vengo a aprovechar el hype. Chiqui, pa, chiqui, pa, vengo a soltar style. Él clasificó en su freestyle. Aprendiendo couturismo con las clases online. ¿Cómo se clasifica ahora menor? ¡Jipe, jipe, yo! El rey del Discord. Por favor, yo soy un rapero con honor. Y si estoy aquí parado es porque soy el campeón. Sí, a diferencia de Bo. Y me dijo hijo de puta y a mi madre conoció. En cambio acertijo, a él lo respetó. Esto es gracias, señora, por todas las once que me dio. Eso es diferencia, ser honesto. Es diferente a lo que hace el resto. Tú eres mi amigo y partimos en el mismo movimiento. Pero un campeón debe afrontar su sentimiento. No le tiro a mi vecino. Y este me compara con asesino. Raptor, quiero que tú seas testigo. Si le hago esto, un hermano que me espera contigo. ¡Última! Ya no queda más con Bo Breaker. Tú sabes que estoy aquí dando la vida. Ahora tú haces gesto, haces la sonrisa en la rima. Pero esa es la tristeza de una risa que es fingida. ¡Tiempo! Segundo round. Doble tempo. Atenea. Acertijo. Vamos, vamos. Levántense todos, hermano. Mano arriba. ¡Mano arriba! Quiero las manos arriba del cypher. Quiero las manos arriba del cypher. Las manos. Las manos. Arriba. A la cuenta de tres, dos, uno. ¡Tiempo! Fluyo como can, yeah. Estoy haciendo un cypher. Quiero gritos por los aires. Que la mano se levante. Que vienes a acertijo derrumbar a los titantes. Me siento Gardel. Porque estoy en el Mike Webb Garden. Es normal que atenga a los bufones solo dando un baile. El base la cachó. Él me la celebra porque sabe que yo soy un madafaka. Porque somos los campeones que pusieron a Chile la bandera también en el mapa. En cambio es este madafaka. Abandonó a la flota pirata. A su representante de la mitad de todos los participantes. El freestyle es una mafia. Me lo sigo preguntando todavía porque yo sí que respeto la ley. Mi representante es un hermano y se llama Leiter y empezamos rapeando desde los 16. Mi representante es mi hermano y se llama Leiter y representamos al barrio de Parley. No puede llamarte yo que madafaka si tu nombre es que tu manager sea Bruce Wayne. Última, última, última. Última, 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 última. Que el barco le tiran misiles, capitan el frente y nos lo hundirán, hundirán, hundirán. Soy un maldito hooligan. Tira lo que quiera que soy felling de ceniza. Yo me cago de la risa. Mis cenizas y resurgirán. Tiempo. Vamos, Joker. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. No, no, no. Ok, venceos. Se lo damos en 3, 2, 1. Tiempo. Nunca me tiras las palabras, nunca las rapeas del alma. Si tú andas pidiendo a mi maña en el que te saqué los eventos para rapear en esas tablas. Y siempre dices que es hardcore, que el hardcore lo carga en la espalda. Sí. Cuéntale al mundo que tu manager es manager de la princesa Alba. No sabes, mi bro, que este no quiere rapear con hip hop. De hecho, al loco, si se saca el jockey, empieza a cantar la canción de K-pop. ¿Y qué voy a llevarte a almorzar a mi casa si a mi mamá le dijiste un garabato? Y dijiste, sáqueme el tomate. Yo soy el tomate, yo me pongo en el plato. Oh. Sonido, él se siente elegido. O la base que soy el acertijo, tu hijo, por favor, házeme ruido. Pero no puede con este, que por supuesto que es como Jim Carrey. Yo voy donde JNEO, hoy día ganan los entretenidos Perry. Última, última, última. Tú sabes mismo que yo vengo a rapear, por eso pongo corazón. A la Internacional de nuevo me van a pagar el avión. Sí. Disculpen Red Bull por España haber ido de segundón. Este año yo sí que consolido y voy a viajar, pero de campeón. Tiempo. Dos rounds cumplidos. ¿Seo? Que he confundido, sí. Ahí va con el Liniel, por favor. Recuerda que la final es en Chile. Seo desde el jurado, ¿están listos? Entonces, a la cuenta de... Tres. Dos. Uno. Réplica. Oye, si alguien de producción puede venir a llamar el Liniel, por favor, muchas gracias. Vamos entonces con el 4x4, cinco pasadas. Terminó Joker, comienza Joker, termina Acertijo. ¿Estamos? Estamos, Atenea, cuando quieras. ¿Qué pasa con el cypher, hermano? ¿Qué pasa realmente? Man arriba. Eh, 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 eh. Ok, ok, ¿cómo dice, cómo suena, Seo? En tres, dos, uno, tiempo. Siempre habla de mi manager en todos los eventos. Hablar de mi vida personal no es correcto. Yo soy como mi manager en este momento, porque le puedo ganar solo con el 20%. Hablando de personales en serio, ¿y quién fue el que me dijo hijo de puta primero? Le copia J.N.O. en su freestyle, tanto que Cayu Huaki va a demandar el copyright. Sí, va a demandar el copyright. Pero no importa, dijo que yo me inscribía en las batallas online. Seguramente allá en las batallas de freestyle, en el sur alguna vez no ha llegado Wi-Fi. No ha llegado Wi-Fi en la zona regional y ahora discrimina a tu propia ciudad. Por eso a Warpén lo abandonaste de hace tiempo. Te fuiste justo si lo declaran zona de riego. Sí, zona de riego, porque es la zona roja. Y la roja Joker con el corazón la moja, porque a mí los cojones me sobran. Si no llega el Wi-Fi, mi freestyle hace que le llegue a la pueblo. En la popla, pero este se dobla. Si se trata de rapear, el Joker solo estorba. Ya sea en Chile, sea en Barcelona, no es zona roja. Acertijo, moja la roja en cualquier zona. En cualquier zona, pero no tiene ni la táctica. Moja la roja porque llora usando el Sharingan. No lo puede ver hoy día, porque es como el Pollo Fuente, es la fuente de la tía. Es como el Pollo Fuente, cabrón. Si del pollo en el camarín, tú ya eres suscriptor. Yo no estoy invocando el Sharingan. Felicidades invocaste a la naranja mecánica. La naranja mecánica, pa' que se lo devuelva. Recoge tu gorro o te lo tiro a la mierda. Y dice, yo lo recogí. Ahora cagaste porque te voy a tirar a la mierda a ti. ¡Última! Es verdad, he improvisado, tira patada y yo resisto. Un golpe de estado, le tira a mi mamá y quiere romperme el gorro. Buen rapero, pero como amigo, como el Ford. ¡Bien! Un aplauso fuerte para los cabros. Acá atrás, cabros. Para el ley en la casa. Más atrás, más atrás. La A de Aldo y en la B de Asentígono. No, ahí al revés. Dale, Seo, todo tuyo. Vamos, será el jurado. ¿Listos? A la cuenta de... Tres, dos, uno. ¡Joker! Seo, todo tuyo. Oye, tremendo batallón que nos dieron estos par de hermanos. Joker acertijo. Muchas gracias. Despedimos al campeón. Así es, grande Joker. Seguimos con la siguiente batalla. Entonces, por favor, a este escenario. Sedi versus Relax. A ver, a ver.